Esta es la razón por la cual yo no he subido videos después de Semana Santa Ha habido un chingo de motivos Hay gente que no le gusta que las grabes Hay dicho, eh, yo no quiero salir los videos, no me grabes a mí Y por esa razón a veces no grabo Es uno de los mangos De los mangos, qué pendejo soy yo De los cieruelos Me andas cagando, macizo Qué rollo plebada en el video que ustedes encuentran viendo En este preciso momento, sí En el que tú te encuentras viendo en este preciso momento No les voy a decir de qué voy a tratar, ni a dónde voy a ir Ni con quién voy a estar, ni bla, bla, bla Mejor espérate después de la intro Vámonos Bueno, como les comentaba En la siguiente toma, de qué va a tratar este video El video va a tratar de qué Por qué no había subido videos Después de Semana Santa Aquí va a tratar Este video Aquí va a tratar Esto va a tratar este video De por qué no había subido videos Después de Semana Santa Tengo como tres semanitas que no subo ningún video Y esta es la razón La razón No es la canción De mi razón De ser Vámonos con la siguiente toma, flue Acompáñenme Y Que se venga el despapalle Bueno, no se despapalle Solo voy a seguir hablando como menso Sí Yo hablando Como estoy hablando ahorita Con mi boca Y ustedes me están escuchando Vámonos pues Aquí me senté en el sillón Me senté en el sillón Para hablar con ustedes un poco Esta es la razón Por la cual yo no he subido videos Después de Semana Santa Ha habido un chingo de motivos Muchas razones Que digo Voy a grabar Voy a grabar Y por una u otra razón No llevo a grabar La primera razón es Cuando yo pienso grabar Un video Plebes Tengo que estar acompañado De alguien Para que no esté muy aburrido Porque Si tú Estás solo Y no haces nada La gente se va a aburrir Y no vas a tener vistas Segunda razón Hay gente Que no le gusta Que las grabes Hay gente Que no le gusta Que las grabes No sé por qué Pero Sus razones Han de tener Solo les pido Que si me ven grabando No se me acerquen Porque Para que no Salgan en la cámara O algo Porque sé que les molesta Ya me lo han dicho Eh yo no quiero Abrir los videos No me grabes a mi Y por esa razón A veces no grabo Porque Hay amigos Que no les gusta Que los grabe Nada más que No vamos sin nombres Porque nos ofenden Pero Esa La segunda razón Tercera razón A veces Que La gente Se molesta Si tú Estás grabando Fuera en la calle Y sin querer Los tomas O algo Y se molesta Yo solo les pido Que me comprendan Que me apoyen Sé que Les dije En el podcast Del Polo Que yo tenía un proyecto Todavía no lo he Concretado muy bien Pero Espero Y Ese proyecto Se venga muy pronto Y me apoyen Pleno de la neta Porque necesito Mucho de su apoyo Reproduzcan Mis videos Mírenlos Completos Necesito un chingo De las reproducciones Porque Estoy valiendo Madre Si tú No sabes Tengo dos años Siendo youtuber Dos años Y en esos dos años Haz de cuenta En un año Tienes que Corretar Cuatro mil Horas de reproducción Si no las tienes Te bajan hasta cero O te bajan hasta Tal hora Y eso es lo que Me está pasando Yo pensé Que las tenía Y he estado Checando Y debe de ir para arriba Voy para abajo Otra Cosa En esto De la Yutubeada De grabar videos Y esto Se vienen Muchos enemigos Muchas personas Que te agarran odio Que te tienen Envidia Les digo Yo no soy Nadie todavía Para que me tengan Envidia Y no tienen Por qué Tenerme Envidia Yo no soy Como se dice Yo no soy Una persona Que digas Ay ya tienen Cinco seguidores O tutores Tiene carros Tiene este No tengo ni carros Ni moto Ni nada Solo tengo Una bicicleta Dicen La que me muevo Por eso A veces No les grabo Porque no tengo En qué salir Solo en la bicicleta Y por ahorita Voy a ir para la palma Les voy a tomar Unas tomitas Por acá Yendo para allá Viendo los árboles De mango Porque hay mucho mango Ya es temporada Va a ser temporada De la ciruela Aquí tengo La casa Les voy a tomar Unas tomitas Los mango Calecico No vayan Para que vean Qué bonito es eso Que ya viene La temporada De mango Y de ciruela Vámonos pues Con la siguiente estoma Porque ya se ven De ver aburridos De bla 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 De rum 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 Y Ya están aburridos Yo sé que tú Que me estás viendo Estás pensando En salirte De este video Pero te pido Que lo termines de ver Porque necesito Mucho de tu apoyo Si Tú que me estás viendo Aquí Fijamente Si Tú Y me estás escuchando Apóyame Compartiendo Comentando Este video Dígame Que les gustaría Que hiciera Donde les gustaría Que fuera Y Si quieres salir De mis videos Comenta aquí abajo Y Nos vamos de acuerdo Y grabamos Algo juntos Vámonos pues Con las siguientes tomas Ah please Querías comentarles algo Van hacia mi Que no me importa Lo que vas a comentar Ayer Bueno Muchos saben Que están arreglando Aquí la casa Y Me invitaron A que les ayudara A echar el colado Y chequense Lo que me pasó Ahorita les voy a mostrar A ver lo que me pasó En los dedos Chequense Y le dieron Y le dieron Hagas algo Y le dieron Y le dieron Y le dieron Y no le dieron Me quemó Yo digo eso de Cuando agarraba Las cubetas No sé qué Pero me dejó Bien feo Y me arde Me arde bien Hasta ya Les dije Hasta ya Me arde Macísimo Me callaba O algo Es de más El dolor Si sabes algo Comenta ahí Porque si me duele Mucho Me aprieto Así Sin querer Como duele Bueno Les voy a mostrar Las ciguelas Una vez Como apaga el abanico Y Para que vayan viendo Como no se para afuera Está solo Está solo Aquí O sea Hoy te los voy a mostrar Hoy te los voy a mostrar También Lo del techo Pero por allá Por enfrente Para no Para no meter Para ahí Para su madre Hay ropa atendida No creo No quiero Que se vean Miren Aquí Lo humo está Para arriba Que lo demás La ciruelas Ahí está La ciruelona Es uno De los mangos De los mangos Que pendejo Soy yo De los ciruelos Jeje Me andas Cagando Macizo Ya tenemos Anonas Quien conozca Las Anonas Ahí está No nos muestro Para allá Porque hay ropa Atendida Pero Si Hay ropa Atendida Bueno Si ponte Limpiada Pero como Están los arbañiles Bueno Hoy no están Bueno Me ir de espalda Para La ropa Detrás Y Aquí Los vamos a mostrar Aquí Los vamos a mostrar Ya echaron El techo Ahí Lo echamos Lo echamos Y una vez Estorba De los mangos Miren Acá están Los mangos Miren Ahí Hay mangos Miren No sé si lo vean Miren Un chingo Mango Acá también Hay Pero que si no se vean Eso es lo que se vean Eso es lo que se vean Los mangos Maldí Y el cadero Que tenemos aquí Por la arena Y la grava Y los bloques Pues Hoy te vamos a mostrar Más Aquí Para quien esté Fuera De aquí De Angostura Veo un poco De lo que hay Vámonos